Con finalidad, las funciones propias del cargo de alcalde de Talcahuano, sin juro. Gracias. Con este juramento, Henry Campos asumió finalmente como alcalde de Talcahuano, marcando así un hito en el puerto, al ser la primera autoridad de derecha en llegar al cargo tras el regreso a la democracia. 44 días pasaron desde las elecciones para ver finalmente esta imagen. El nuevo alcalde sentado en su escritorio, ubicado en el séptimo piso de la municipalidad, si bien asumió hace menos de 12 horas, ya tiene claros los principales trabajos a realizar en el corto plazo, entre ellos conocer exactamente los recursos con los que cuenta para iniciar la gestión. Vamos a hacer auditorías específicas en determinadas áreas, principalmente financieras, para ver cómo ha sido la inversión de los recursos. Hay un saldo inicial de caja para el 2017 que se dice que serían 1.500 millones, pero puede que sean más. Lo importante de esto es que nosotros tenemos que saber trabajar con lo que hoy día tenemos. Y si se tienen que buscar las responsabilidades, se buscarán las responsabilidades, pero eso queda para el futuro. De la mano de Gustavo Medel, Enric Campos recibió el mando de Talcahuano, pero a la ceremonia también llegó el renunciado alcalde Gastón Saavedra, quien desde ya aseguró que esta nueva administración tiene un problema. Tiene un problema, que está elegido con el 9% del total de los votantes en Talcahuano. Entonces la validación social es muy importante ante la situación que vive el país de desafección y distanciamiento con los políticos. Entonces es un problema complejo. Y quien también llegó hasta el Coliseo La Tortuga fue Eduardo Saavedra, el hijo del exalcalde. Se convirtió en concejal de Talcahuano luego de fallar en su disputa por el municipio en una cuestionada encuesta, donde se midió con Leocan Portus, quien finalmente pierde con Campos, entregando así la alcaldía por primera vez a Chile Vamos. Mira, son parte de los meagulpas que hubo que hacer en algún minuto, pero bien, la democracia fue la que ganó. Hubo mucha gente que peleó para que de alguna manera se respetara la mayoría y hoy hay un alcalde electo proclamado, hay un consejo que ya también está en función. Uno a uno también juraron los concejales, en total en Talcahuano son ocho y solo dos de ellos resultaron reelectos. Al finalizar esta ceremonia se conformó el nuevo consejo municipal que estará en la comuna por los próximos cuatro años.